Buenos días. Bueno, en cuestión de requerimientos de personal policial, eso anualmente siempre se pide, se solicita. Pero como sabemos, y justo manifestó también nuestro señor general, así como hay deficiencias acá en esta zona, en toda la parte de la libertad, también tienen ese problema, ¿no?, de poder tener más presencia policial en cada distrito. Pero en estos momentos se está llegando a una manera de diálogo y en coordinación con, en este caso, la empresa Chiquitoy, para que puedan, digamos, donar un local, ¿no?, un ambiente, en este caso, que lo tienen al costado del cine, del teatro cine de Chiquitoy, para que se pueda dar como un par, ¿no?, un puesto de asilo rápido en ese aspecto. Lo bueno es que acá ya debe haber predisposición entre las autoridades. En este caso, la empresa Chiquitoy ya hay una buena coordinación, en este caso, con los regidores, para que puedan, de una manera, encaminar. En este caso, ¿con qué? Con documentos, ¿no? Entonces nosotros, por medio de mis superiores, vamos a encaminar con un documento, un oficio, para la empresa, y de esa manera ya poder llegar a, a poder ser, requerir, en este caso, a mi, a la libertad general, personal policial, ¿no? Eso es lo que se quiere. El alcalde de Santiago de Cama, en este caso, ¿que habían observaciones por parte de, para poder realizar este puesto de asilo rápido? ¿Usted tiene conocimiento de eso? Bueno, en este caso, hasta el momento, el primer punto que estamos haciendo es poder encaminar con un documento, ¿no? Eso es lo que se pide y la misma empresa está solicitando. Entonces, habiendo eso, ya con mis superiores, como le digo, el Ministerio de Interior, ya puede, de una manera, dar inicio, ¿no?, a la construcción o incluso a la implementación de, ya sea útil de escritorio, de oficina, todo, para que se pueda ya dar inicio, ¿no?, al trabajo policial. Por ahora, se está, tal vez, destinando algunos efectivos policiales a Chiquitoy, tanto de acá de Cartabio, como de Paiján, quizás están yendo a esa zona. Claro, por el momento, como se está dando en caso de Chiquitoy, eso es de la, de la delincuencia, y en su momento también lo manifesté, ¿no?, se está dando, con ellos, patrullaje, ya sea el integrado o el cuadrón, que está haciendo el, el debido patrullaje en esa zona. Pero, aparte, nosotros, justo el día de ayer, ahí ya se está viendo, ¿no?, ya está haciendo presencia, incluso, delincuentes de otros sitios. Entonces, lo que estamos haciendo, las estrategias, como siempre uno dice, ¿no?, ya, aparte de lo que está haciendo el patrullaje, ¿qué se están realizando las autoridades? En este caso, nosotros, con mi personal, estamos haciendo un trabajo silencioso, en este caso, personal uniforme, así, de civil, para que de una manera, en los puntos críticos, donde ha sido, de repente, de una manera, ¿no?, ha habido robos o arrebatos, se está poniendo a policías para que de una manera puedan presenciar algo así y hacer la intervención de vida, ¿no?